Esta tarde el fuego destruyó parte de una concesionaria vallense ubicada en la primera cuadra de calle Misiones. Hubo realmente escenas de mucha preocupación en el lugar porque debieron evacuar primero a todos los empleados que desarrollan tareas en ese edificio, las llamas destruyeron sobre todo el sector del primer piso, también a vecinos y a los chicos de una escuela que funciona a pocos metros del lugar, esto es, en Misiones 52. Dos empleados de la firma fueron asistidos con oxígeno luego de ser afectados por el humo al retirar unos 25 autos que estaban en el interior del local. En el lugar trabajaron 4 dotaciones de bomberos del cuartel central y de Ingeniero White, además de la asistencia de camiones cisterna del municipio. Hubo intenso movimiento de los servidores públicos en las primeras horas de la tarde. Así es Marcelo, fue cerca de las 2 de la tarde cuando vecinos mismos también alertaron, los vecinos de al lado, dos lindantes, la empresa justo que le decía el representante de Defensa Civil, Air Liquide, fueron los primeros en tratar el fuego porque las llamas llegaron a ese sector. Luego llamaron a los bomberos, 4 dotaciones de bomberos, 2 cisternas de agua que aportó el municipio, también el aporte de Defensa Civil, Guardia Urbana cortó el tránsito en el sector, se evacuó a todos los vecinos de la cuadra como se hizo la semana pasada con el incendio en el local comercial Merlino, ubicado en calle Brown, de la misma manera se trabajó, hubo momentos de tensión, los empleados fueron evacuados del lugar, algunos volvieron para poder sacar cerca de 25 autos que se encontraban en esta concesionaria. Se actuó de manera rápida y por el trabajo, por el lapso de más de 2 horas y media. Allí el trabajo de los bomberos intenso, según informa la municipalidad, hace minutos continúa cerrado al tránsito, calle Misiones, entre Saavedra y Montevideo, por las tareas de limpieza, y esto se va a extender por los menos hasta la hora 22, las otras calles lindantes fueron liberadas y se transita con normalidad. El fuego se inició en un sector de la planta alta de la concesionaria, donde se trabaja con los repuestos. Al parecer hubo un cortocircuito en esa persiana que estamos viendo y eso generó el fuego desde arriba. Esto es lo que nos decía justamente esta tarde el representante de Defensa Civil. Dos y cuartos empezaron a sonar las sirenas y llegaron los bomberos y nos avisaron que teníamos que desalojar las casas. ¿Usted está muy cerca? Enfrente, enfrente. Y el kiosco a dos casas más. ¿Y qué llegaron a ver? No, no, lo que se ve ahora es lo mismo, igual, sí. ¿Había mucho humo? Muchísimo humo, sí. Sí, sí, sí. Eso es importante, ¿no? Muy, mucho. ¿Qué te parece? Sí, 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 sí. Y bueno, que cerraramos todos con llave y avisaron a toda la cuadra. Y bueno, y eso, nada más que eso, no sabemos más nada. ¿Te piensan los primeros movimientos cuando salía la gente del lugar? No, no, eso no. Yo cuando me tocaron timbre salí, sí, sí, sí. ¿Estabas sola o acompañada con tu familia? Con mi familia, sí, sí, salimos todos, sí. ¿Y qué sensación? Cuando dijeron que salga. No, no, horrible, sí. No sabes qué hacer, tal cual. Agarras el celular y te vas. Y encima las mascotas que quedaron en la casa también, pero bueno. ¿La primera vez que les pasa algo así? La primera vez, sí, sí, la primera vez. Señalábamos intenso trabajo de los bomberos. Hubo cuatro dotaciones y también con la colaboración del personal de defensa civil que estuvo trabajando hasta hace minutos en el lugar. Bueno, cerca de las dos de la tarde recibimos un llamado por un incendio aquí en calle Misiones. Es, bueno, una empresa, una concesionaria de autos en la parte de los repuestos. Bueno, efectivamente un incendio declarado, así que inmediatamente se convocó a bomberos de cuartel central y bomberos voluntarios de Ingeniero White, bueno, junto con camiones regadores. Y bueno, están trabajando, hubo algunas personas afectadas por el humo, hubo que evacuar algunos vecinos, sí, la empresa que carga los tubos de oxígeno, Air Liquide, y bueno, también parte de la escuela de enfrente, creo, y también los vecinos lindantes por precaución. Una señora mayor de 97 años que también se evacuó por precaución y está trabajando en el momento bomberos. ¿Algún herido? No, no, heridos no. Gente afectada por el humo, sí, porque bueno, toda la combustión que se está produciendo arriba es material muy inflamable, hay mucha carga de fuego porque son todos plásticos, filtros, sí, todos repuestos de autos, que la carga de fuego es muy grande y provoca mucho humamiento, así que la gente se vio afectada un poco por eso, se llamó una ambulancia por precaución para que asistiera a los que estaban adentro del lugar, pero bueno, ya se evacuó todo el edificio y estábamos esperando que bomberos controle la situación. ¿Dónde se originó el siniestro? En la parte de arriba, en un entrepiso. ¿Por qué pudo ser, Diego? ¿Se sabe? No, no, realmente eso es materia de peritaje de la gente de bomberos que luego evaluará a ver cuáles fueron los motivos del incendio, no nos vamos a aventurar, realmente no tenemos mucho conocimiento sobre eso, pero bueno, lo cierto es que están trabajando, que todavía están... ¿Había gente en el momento que se empezó a incendiar? Sí, 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 estaban trabajando, estaban todos los operarios trabajando, hubo que evacuar a todas las personas, a toda la gente que estuvo, a todos los obreros, todos los empleados que estaban en el lugar trabajando, tanto en el área de ventas como en el área de lo que es repuesto y service. ¿Usted sabe cuántas personas evacuadas, el número aproximado? Y mirá, nosotros tenemos por lo menos debe haber cerca de 30 personas, más algunas de las casas, así que han sido evacuadas cerca de 50 personas. Se dice que los primeros en auxiliar a la gente fueron los de la empresa Alindante, ¿verdad? Los de Air Liquide. Exactamente, ellos tienen una línea, una línea para emergencias, sí, con agua, así que bueno, lo que se hizo fue inmediatamente, ellos armaron la línea y tiraron un poco de agua hasta el arribo del personal de bomberos, cuartel central, luego se convocó también bomberos de los voluntarios de Ingeniero White para refuerzos, más que nada para prevenir por si llega a tomar fuego lo que es la empresa esta de Air Liquide, que tiene autooxígeno y tiene materiales con mucha combustión. ¿Hay mucho daño material en la empresa? Sí, calculo que sí, 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 realmente el incendio es muy importante, las llamas alcanzaron todo lo que es el techo, fue caminando por lo que es el techo y toda la parte de las chapas, había algo de riegos de estructura, pero bueno, eso lo está evaluando la gente de bomberos de cuartel central.